Si hay que protestar, protestemos por la tarde cuando se acaben las clases. Y si quieren marchar, marchemos los fines de semana. Hasta yo los acompaño, pero no les quitemos clases a las niñas y a los niños. El gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, dio arranque oficial del ciclo escolar 2016-2017 en las instalaciones de la Escuela Primaria Hijos del Ejército, donde hizo un llamado respetuoso a anteponer el derecho supremo a la educación por encima de cualquier interés particular. Durante el evento, Silvano Orioles entregó paquetes de útiles, uniformes y zapatos escolares e informó que más de un millón de alumnos y alumnas iniciaron clases en 12.208 planteles de educación básica en entidad. El ciclo escolar que hoy inicia es fundamental en la historia educativa de nuestro estado y del país. Para alcanzar la calidad, alcanzar este gran objetivo de la calidad educativa, es necesario contar con mejores planes de estudio y maestras y maestros más capacitadas y capacitados para detonar las habilidades y hacerle frente a las exigencias del siglo XXI. Hoy ya no se puede enseñar lo de siempre y como siempre. Tenemos que actualizarnos y tenemos que mejorar nuestras herramientas para alcanzar ese supremo propósito de educar a nuestras niñas y niños que son el presente y el futuro de nuestro estado y de nuestro país. Los cambios no son fáciles. Siempre hay resistencias a los cambios por temores, por rebeldía, por rechazo. Pero lo que estamos haciendo en materia educativa es indispensable para poder enfrentar los retos que tenemos hacia adelante. Hago un llamado fraterno, respetuoso a todas las maestras y maestros del estado, independientemente de su filiación gremial, a que piensen, antes que en sus intereses particulares, respetables por supuesto, antes que en los intereses estrictamente gremiales, piensen en el interés general de las niñas y los niños, piensen en el derecho supremo de nuestras niñas y niños a recibir educación de calidad, negar la posibilidad de que los niños vayan a la escuela es negar esa posibilidad de tener un futuro mejor. Y eso no se vale, sobre todo si es solo por un asunto de carácter laboral. Cuando hay compromiso, cuando hay vocación, los temas ideológicos, los temas gremiales y los temas políticos se quedan al lado, porque lo más importante es cuidar a nuestras niñas y niños. Estoy seguro que la inmensa mayoría serán sensibles a ello. Por lo demás, el gobernador del estado y la representación federal estamos abiertos para sentarnos a dialogar y a revisar temas pendientes. Pero las clases de los niños son sagradas y no debemos de regatearlas ni dejar a los papás esperando con sus hijos en la puerta de la escuela porque las maestras o los maestros no llegaron. Si hay que protestar, protestemos por la tarde cuando se acaben las clases. Y si quieren marchar, marchemos los fines de semana. Hasta yo los acompaño, pero no les quitemos clases a las niñas y a los niños. Es el llamado que les hago a quienes no han querido entender que lo más importante de todo lo que hacemos son nuestras niñas y niños y nuestros jóvenes. ¡Gracias!